Quellón informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. ¿Cómo están amigos de Ito Cero Televisión y Quellón Informa? Nos conectamos a esta hora de la tarde porque quiero contarles que estamos aquí en pleno lo que es el Liceo Politécnico de Quellón, donde se han estado realizando por ya varias semanas, tres meses, quiero contarles, clases a estudiantes, no solamente de este establecimiento, sino que también del Liceo Rayemapu y también de la Escuela Educadora Ologia Borges Pérez. Estos 14 estudiantes, niños y niñas de nuestra comuna, están participando de un proyecto que impulsa la Fundación Música Arte, que es del artista nacional Luis Jara, que también va a estar en Quellón porque van a hacer un show de clausura el próximo día viernes a las 18 horas aquí en Dependencia del Liceo Politécnico de Quellón. Para comentarnos más detalles de todo este trabajo realizado estamos con Cristóbal Soler, quien es encargado del proyecto de la Fundación Música Arte, que viene de Santiago y nos va a comentar sobre cómo nace todo este proyecto. Y bueno, me imagino contento de ya estar finalizando lo último ensayo para el día viernes. Sí, muy contento, la verdad. Este proyecto nace de distintos deseos de tanto Acuachile como Fundación Música Arte. Por su lado, Acuachile tenía muchas ganas de realizar proyectos culturales para la comunidad y por otro lado nuestra misión es llevar la educación artística a distintos lugares de Chile. Entonces, en esos deseos nos encontramos, en esos proyectos nos encontramos y es por eso que estamos realizando este proyecto. La verdad es que nosotros estamos muy agradecidos de las puertas que nos han abierto y ahora este viernes podrán ver la culminación de todo el proceso de formación y también poder compartir con nuestro fundador, con Luis, que es un artista que está en los corazones de todos los chilenos, ¿cierto? Y creemos que puede ser una instancia muy bonita para que puedan ver el talento local también que tienen aquí en Quellón. Bueno, estamos viendo imágenes del proceso que ha durado tres meses. Ellos han tenido clases presenciales y también online con ustedes, con profesores. Cuentan un poquito del equipo que trabaja con ustedes. Bueno, el equipo para este proyecto somos tres personas. Hola, está Catalina Navarro como directora de arte, que es una artista nacional dedicada al pop, a la composición y también a ayudarnos en este propósito. Está Tomás Daguave también como profesor de canto asistente. Bueno, y estoy yo como coordinador general del proyecto. Somos todos músicos, entonces para nosotros también estar involucrados en cosas como esta es un sueño para nosotros y lo hacemos con todo el corazón también. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso para estos estudiantes, para los niños y niñas que están participando? Para ellos ha sido un proceso muy bonito. Están todos muy agradecidos porque siempre nos comentan que estas cosas no llegan mucho a Quellón. Entonces han aprovechado todas las oportunidades, han sido súper, súper estudiosos. Las clases presenciales se han formado nuevas amistades, han aprendido a conocer a otros estudiantes de otros colegios. Y en las clases online también hemos podido ver como el proceso, el seguimiento, el avance también del estudio. Y ahora que estamos en la parte de clases finales, también es muy gratificante ver cómo han estudiado y cómo han avanzado. Bueno, los más contentos son ellos y ellas disfrutando de hacer algo que les gusta, les apasiona, como es cantar, disfrutar de la música. Sí, bueno, yo siempre digo que el canto, más allá de, o la música o cualquier arte, más allá de que uno se dedique a eso o no, después es la vida. Es una herramienta para el alma, una herramienta también para conectarnos con nuestro entorno, también para saber quiénes somos. Así que creo que esta oportunidad para ellos es un regalo. Yo siento que es algo que no van a olvidar nunca y que van a llevar siempre en sus corazones. Y también le ha permitido desarrollar habilidades para desenvolverse también en otros contextos. Así que, felices por ello. El día viernes, ¿qué es lo que tenemos? Presentación de los estudiantes que estamos viendo en imágenes. Y también del artista nacional Luis Jara, que viene a Quellón. Es él, no es un doble, porque mucha gente en Quellón no cree que llegue hasta la comuna. Sí, es cierto. Me han preguntado también cuando iba a comprar a ciertos lugares, los taxistas me preguntan si es verdad que viene Lucho Jara. Es verdad que viene Lucho Jara, el mismísimo Lucho Jara en carne y hueso. Nos va a estar acompañando en ese evento. Va a cantar un par de canciones también para la comunidad. Así que no se pierdan también la oportunidad de ver a los estudiantes que están muy, muy ansiosos y felices de participar. Y las entradas, eso también es importante. Las pueden retirar en passline.com. Y ahí pueden sacar dos por persona. Oye, es importante hacer la invitación. Justo van a salir a recreo acá. Estamos en vivo y en directo desde el Liceo Politécnico de Quellón. Es importante también hacer la invitación a apoyar el talento local de los niños y niñas que van a participar. Y bueno, aprovechar de ver a este artista nacional que va a estar aquí en el Liceo Politécnico de Quellón el día viernes a las 18 horas. Sí, viernes 18 horas. Recuerda las entradas, passline.com. En el buscador escriben voces de Quellón. Pónganle tilde, por favor, para que les salga también ahí el evento. Y cada persona puede retirar dos entradas de forma completamente gratuita. Muchas gracias, Cristóbal, por conversar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Ahí estaba Cristóbal conversando con nosotros y nosotros nos vamos a despedir con estas imágenes de los estudiantes durante todo este proceso. Tres meses de clase y culmina este día viernes a las 18 horas en dependencia del Gimnasio del Liceo Politécnico de Quellón. Con la presentación de estos artistas quelloninos y por supuesto del artista nacional Luis Jara. Que estén todos muy bien. Un abrazo, gracias por conectarse junto a nosotros. Quellón informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región.